Muchas gracias, cumplió el control principal de la televisión digital, el discurso de la Presidenta de la República, Irizio Mara Castro Sarmiento, en el 92 aniversario de la Fuerza Aérea de Honduras. Escuchamos a continuación. Presidenta Lisset Raquel Obando. Informe especial. Señor Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, José Manuel Zelaya Rosales. Jefe de Estado Mayor Conjunto, Viceadmirante, José Jorge Fortín Aguilar. Jefe de la Fuerza Aérea, General Francisco Serrano. Secretario Privado Presidencial, Héctor Manuel Zelaya. Señor designado a la Presidencia, Salvador Narrala. Señor miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas, Arzobispo de Tegucigalpa, Monseñor José Vicente Nache. Señores oficiales generales, señores oficiales superiores y oficiales subalternos. Cadetes, suboficiales, personal de tropa y personal auxiliar de las Fuerzas Armadas. Secretarios de Estado, cuerpo diplomático, invitados especiales y miembros de la prensa. Pueblo hondureño, esta mañana, en el 92 aniversario de la Fuerza Aérea, quiero ratificar mi compromiso y el de mi gobierno con los principios y valores en los que se sustenta la nación hondureña. Asimismo, la misión que en la defensa de nuestro territorio y nuestra soberanía está cumpliendo con honor y dedicación nuestra Fuerza Aérea. Mi compromiso cada día y cada hora en este difícil camino de las transformaciones sociales del pueblo hondureño es trabajar sin descanso con todas las fuerzas democráticas hasta superar la crisis que nos abate. La injusticia, la profunda desigualdad y la dependencia en que estamos sometidos nos obliga por mandato del pueblo a revertirlas. Desde esta base aérea Hernán Acosta Mejía, hago un llamado a las fuerzas conservadoras de este país que rectifiquen, ya que durante un año y tres meses de mi gobierno se han opuesto a todos los medios, a los cambios y a las transformaciones estructurales que he propuesto y que estoy ejecutando. No es posible que continúen de forma insidiosa sosteniendo un Estado fallido con leyes que encubren la corrupción. Debemos de dar paso a reformas estructurales que requiere Honduras para salir de la mora social que hoy sufren las grandes mayorías. aprobamos junto con el Congreso Nacional la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social y logramos una renegociación exitosa de varios de los contratos de energía en nuestro país. El subsidio a la energía beneficiando a los más pobres el subsidio a los combustibles el subsidio al gas LPG derogamos junto al Congreso Nacional los perversos contratos de fideicomiso con que saquearon nuestro país como el tazón de seguridad y la tasa vehicular retornando al principio constitucional de una caja única para el ordenamiento de las finanzas públicas sin dejar de cumplir todos y cada uno de los compromisos de la pesada y grosera deuda pública que se multiplicó por cinco veces después del golpe de Estado y aún así durante el dos mil veintidós logramos tasas de crecimiento económico del cuatro por ciento derogamos la ley de empleo por hora con la que se precarizaba de forma despiadada las condiciones operaciones laborales de miles de trabajadores y lo hicimos aún contra el chantaje las presiones ataques de los mismos conservadores que saqueaban a nuestro país y que hoy critican la forma de manera infame de lo que estamos haciendo en nuestro gobierno derogamos la ley de la sede y desde ya anunciamos que no someteremos nuestra soberanía patria a los códigos de comercio o de negocio la integridad de nuestro territorio no está en venta y no es mercancía cumplimos nuestra promesa de no aumentar un tan solo impuesto y para poner fin a la corrupción y a los abusos de los regímenes de exoneraciones y exenciones en instaurar un sistema progresivo y justo hemos propuesto la ley de justicia tributaria que ya ha sido socializada con diversos sectores de la sociedad y de nuestro país y que estaré enviando al Congreso Nacional una vez aprobada por el Consejo de Ministros para su debate y aprobación el abandono del campo y los altos costos de los intereses e insumos han quebrado en estos últimos doce años la producción la especulación el acaparamiento los monopolios y los tratados de libre comercio han provocado desabastecimiento pobreza inmigración desafío que empezamos a revertir en mi gobierno para para que se investigue acuse y condene a los responsables directos e indirectos de la corrupción público-privada que durante esta última década nos empobreció con inmensa impunidad en el gabinete de la próxima semana estoy conformando con el secretario de Naciones Unidas los términos de referencia para la llegada del equipo de expertos de la primera fase que brindará asistencia técnica para la instalación de la Sisi presidenta de la corte presidente del congreso nacional en nombre del pueblo al que represento les pido el acompañamiento para descentar este país y librarlo de las redes de corrupción y la mafia que no cesan de conspirar la solución contra el crimen está en marcha policías con el apoyo de las fuerzas militares se desplazan por todo el país para darle captura a las cabecillas del crimen organizado combatir los homicidios la extorsión y el tráfico de droga he ordenado la intervención de los centros penitenciarios el desarme debe de ser real así como el control de las instalaciones a través de registros manuales y electrónicos permanentes en el cien por ciento de las instalaciones físicas el bloqueo total de las señales telefónicas para los privados de libertad e intervención autorizada en las líneas oficiales para el registro y la seguridad de todas las comunicaciones internas y externas la remoción depuración de recurso humano el aumento de los agentes su equipamiento capacitación y salarios son también parte de los desafíos de la interventora no cederemos ni un paso para cumplir con la misión que nos corresponde de proteger la vida y los bienes de todos los ciudadanos y ciudadanas pueblo hondureño fuerza aérea hondureña mi compromiso es potenciar su equipo y sus funciones por esto avanza el proyecto de mejorar nuestras aeronaves avanzamos con la flota de las fuerzas aérea hondureña felicitar al general serrano especialmente por la apertura para mujeres que hoy escalan altos puestos dignificando a la mujer hondureña el gasto de defensa está también en seguridad y medio ambiente brindando apoyo al programa Andrés Tamayo al C9 y a los tres patallones verdes además de las tareas humanitarias de búsqueda y rescate quiero felicitar a cada una de las galardonadas y galardonado a la teniente coronel en materia de guerra Marcia Leonardo Sauceda Borjas al comando dos de administración Arjeni Gisiel Juárez Natarén al policía de seguridad aérea Ana Lucía Hernández Cabrera y al auxiliar José Alejandro Reyes darle gracias a Dios por la fortaleza espiritual que nos da para continuar en la lucha y en la transformación por nuestro pueblo como lo ordenaba el general Francisco Morazán soldados los saludo en nombre de la patria nunca olvidemos que somos resistencia muchas gracias el discurso de la presidenta de la república Irizio Mara Castro Sarmiento en el 92 aniversario que se conmemoró el día 14 de abril pero que por situaciones administrativas otras ocupaciones de las autoridades incluso de la presidenta de la república hoy se está llevando a cabo a esta conclave ha asistido el presidente del congreso nacional de la república el ingeniero Luis Rolando Redondo Guifarro así como el jefe del estado del conjunto el vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar igual que el ministro de la defensa el señor José Manuel Zelaya Rosales en este momento sale la escolta de banderas cuando ya ha sobrevolado también el F5 este es nuestro informe a esta hora del mediodía junto a José José Axel Flores Gerson Ávila y don Santos Irias Narváez retornó con ustedes al control principal de hable como habla la televisión digital